Bueno, antes de nada queremos expresar y nuestro más absoluto rechazo al secuestro del cooperante con residencia en Bilbo, Enric Goñalons, y a otros dos cooperantes el pasado sábado en los campamentos saharauis de Tinduf. Desde Bildu mostramos nuestro apoyo y solidaridad tanto a las familias de los tres cooperantes como a las organizaciones en las que pertenecen, con especial cariño a la ONG de Vasca Mundubat, que lleva años trabajando y apoyando la causa saharaui. Esperamos que lo más pronto posible estas tres personas sean liberadas y que puedan continuar con su labor de apoyo al pueblo saharaui. Bueno, la participación ciudadana, tal y como lo recogimos en nuestro programa electoral, va a ser un eje fundamental de trabajo en el que hacer institucionar de Bildu. Desde Bildu apoyamos y trabajamos por una democracia radical que garantice una participación activa y de calidad de la ciudadanía, frente al actual modelo que hace que la participación sea algo más bien anecdótico. Por eso, en el próximo pleno del viernes 28, Bildu va a presentar diferentes proposiciones que quieren poner fin al déficit de participación que hay actualmente ahora en Bildu. Para ello, una de las primeras proposiciones que vamos a presentar es que estamos al equipo de Gobierno a crear comisiones de barrio en los ocho distritos de Bilbo para debatir los Ausoqui de Planac, que recogen las inversiones que se realizarán en los distritos para los próximos cuatro años. Los actuales consejos de distritos de Bilbo no responden a las necesidades de los barrios que los componen. Es decir, el hecho de agrupar barrios en un mismo distrito de naturaleza totalmente distinta, como puede ser Amézola y Peñascal o podría ser Solocoeche y San Francisco, limita la posibilidad de realizar un trabajo ajustado a la realidad de los barrios. Es por ello que proponemos la creación de estas comisiones de barrio en cada uno de los distritos que tienen que estar en la que estarían representadas las asociaciones que trabajan en cada uno de los barrios, así como por los vecinos y vecinas que individualmente quieran participar en estas comisiones. También en el marco de los consejos de distrito apoyaremos la proposición que ha sido presentada por el Grupo Socialista, en la cual propone revisar el actual sistema de descentralización administrativa y política. Aunque en este caso, desde Bilbo hemos realizado una enmienda a esta proposición, en la cual, además de que sean los grupos políticos de la oposición los que participen en esta revisión, tal y como propone el Partido Socialista, también para que sea realmente un proceso abierto y participativo, que estén presentes tanto los colectivos sociales y vecinales, especialmente aquellos que ya participan en los consejos de distrito, como el personal técnico implicado. La razón por la cual consideramos que es necesaria una revisión del actual sistema de descentralización es que, tal y como está ahora en vigor y tal y como está diseñado en la actualidad, no es un cauce adecuado para la participación ciudadana, tanto por la distribución que hace de los barrios en distritos, como también porque los métodos que se utilizan en el funcionamiento diario de estos consejos no incentiva la participación, sino que, al contrario, más bien la neutraliza o desmotiva a que la ciudadanía participe. Otra de las proposiciones que defenderemos en este Pleno será la modificación del vigente Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial para recibir el título de Bilbaínos y Bilbaínas Ilustres, ya que, en la actualidad, el alcalde es el único legitimado y tiene la competencia en exclusividad para hacer estas designaciones. Por eso, desde Bildu proponemos que tanto los grupos de la oposición como, sobre todo, los agentes y la ciudadanía puedan participar en la elección de estas personas ilustres. También, y en último lugar, defenderemos una proposición que viene de la mano de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, que no pudo llegar al Pleno del mes pasado porque el equipo de Gobierno impidió que llegara a debatirse en Pleno. Desde Bildu creemos que las proposiciones que presenten los vecinos y vecinas tienen que ser debatidas en el Pleno y, por lo tanto, seguiremos insistiendo en que es un derecho de la ciudadanía poder presentar iniciativas para su discusión en el Pleno, tal y como lo hacen los grupos políticos. Con todas estas iniciativas que hemos elaborado y que presentaremos este viernes, queremos impulsar la participación efectiva tanto de las personas como de los agentes que de forma activa trabajan en la construcción de la ciudad y de sus barrios, garantizando que la ciudadanía disponga de una capacidad real de decisión en los asuntos municipales. Gracias.